Bara 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 Para, vina y llena Para, vina y llena Te lo perdonar si te ven, y eres de isquitele Vedi fe lo que es que no lo suos que es fiel Yo, broca la mazelen, ori pues buenoes meles Virgen, 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 como todo Iván figura Mara, 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 mere, mere, mere Mara, mara, mere, 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 mere Mara, mara, mere, 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 mere No, 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 no.